El volcán Antizana La última vez, viajamos a conocer el hermoso volcán Antizana y sus alrededores, y con esto, rápidamente nos dimos cuenta que la aventura recién había empezado. Ecuador cuenta con varias áreas naturales de gran belleza, muchas de las cuales aún no se encuentran protegidas, y si no hacemos algo pronto, estas desaparecerán antes de que las próximas generaciones tengan la oportunidad de visitarlas. Prepárate para sumergirte en la magia y la maravilla del Chocó. En esta emocionante travesía, descubriremos la belleza y la fragilidad de esta asombrosa región, una de las más biodiversas del mundo. Únete a nosotros mientras exploramos sus misteriosos bosques frondosos, sus espejos de agua llenos de vida, y nos encontramos cara a cara con algunas de las especies más fascinantes de aves y otros seres vivos. Pero también conoceremos las amenazas que enfrenta el Chocó, y cómo podemos protegerlo para las futuras generaciones. Bienvenidos al Chocó ecuatoriano. Nos tomó tan solo una hora y media desde la ciudad de Quito, viajando hacia el noroccidente para encontrarnos en medio de bosques frondosos de neblina. Hace solo 30 años, los bosques del Chocó ecuatoriano estaban prácticamente intactos. Esta increíble región del Ecuador es una de las más biodiversas del país y del mundo. Más de 250 grupos humanos, entre comunidades negras, indígenas y mestizos, la ocupan. Se trata de un área compartida entre Ecuador y Colombia, frecuentemente asociada a la región del Magdalena y la región tumbecina. Las montañas atrapan el aire húmedo que viene de la costa, y permiten la supervivencia de los bosques húmedo tropicales y los bosques húmedo premontanos. Para muchos de nosotros, estos no son sino lugares rodeados de misterio, pero son clave para la regulación del clima y el hogar de miles de especies. Al noroccidente del Ecuador, entre las provincias de Esmeraldas, las estribaciones occidentales de las provincias de Carchi, Inbabura y una parte de Pichincha, se sitúa el Chocó ecuatoriano. Se piensa que el Chocó mantiene unas 9.000 especies de plantas, de las cuales aproximadamente un 25% son endémicas, es decir, se encuentran únicamente en esta región. Cada hectárea de bosque en esta región es capaz de absorber 250 toneladas de carbono, renovando el aire que respiramos. El Chocó es también fuente de agua. Los bosques brindan servicios ecosistémicos que garantizan el hábitat y la vida de plantas y animales, pero también la gente que vive en este hermoso paraje, pues son la fuente de agua potable para riego productivo y generación de energía eléctrica. Caracterizado por la presencia de ríos, lagos y cascadas, los espejos de agua del Chocó lo hacen único en su diversidad biológica. El Chocó ecuatoriano es el área con mayor endemismo de aves en todo el continente americano. Las especies de aves, incluyendo las migratorias, asinten aproximadamente a 830 especies, de las cuales 85 son endémicas. Durante nuestra visita, pudimos observar especies de aves como los colibríes, que son posiblemente los grupos más abundantes y coloridos. Estas pequeñas aves se caracterizan por tener colores brillantes, en algunos casos tornasolados. Sus picos suelen ser largos y varían las diferentes especies, pues su forma depende del alimento que consumen. Pegado a un árbol, de coloración gris-marrón y casi imperceptible, estaba el churrín del Chocó. Esta pequeña ave es bastante común, sin embargo difícil de observar, dado su capacidad de camuflarse en los troncos bajos. No muy lejos, escuchamos un llamado que no habíamos escuchado antes. Luego de una corta caminata, pudimos ver al tucán del Chocó. Esta es una especie de ave que habita en los bosques húmedos de la región, del Pacífico Sur, al oriente de Panamá, occidente de Colombia y noroccidente del Ecuador. Su plumaje mayormente es negro, con un babero blanco o amarillo. Esta hermosa ave se alimenta de frutos, hormigas, otros insectos y animales pequeños. Durante el amanecer, nos encontramos con el Momoto Canelo Mayor, que vive en el bosque húmedo, hasta los 1,400 metros de altitud. Se alimenta de diversos frutos, especialmente de palmas y platanillos, así también como de insectos, arañas, lagartijas, ranas, peces, cangrejos y hasta pequeños mamíferos como murciélagos. Por la tarde, nos habían dicho que a pocos minutos de la carretera, se agrupaba un gran número de gallitos de la peña. Algo incrédulos, nos dirigimos hacia allá. Al principio vimos uno, luego dos, pero a medida que pasaba el tiempo, llegaban más y más. El gallito de la peña es una vendémica del Chocó, que se encuentra en el oeste de Colombia, en las provincias de Esmeraldas en Ecuador y en el noroccidente de Pichincha. El nombre de esta ave se asocia con las rocas, porque habita en cañadas húmedas de gran profundidad, en donde construye sus nidos y cría a sus polluelos. Los machos normalmente se reúnen en el ex, para encontrar pareja, es decir, en grandes grupos en sitios vistosos, para lucirse como en una especie de pasarela y que las hembras los puedan observar, y escoger al macho más llamativo, tanto en color y movimientos, como con cantos, para ser su pareja. Cuando un macho se ha ganado el favor de una hembra, esta baja a donde él esté perchado, en donde es cuidadosamente analizado, para decidir si es o no un buen candidato para ser el padre de sus crías. Mientras nos alejábamos del espectáculo proporcionado por los gallitos de la peña, notamos que a la distancia había un ave de colores brillantes. Se trataba del Quetzal Cabeza y Dorado. El Quetzal de Cabeza Dorada es una especie extraordinaria, conocida por sus asombrosas tonalidades irisadas. Los machos se destacan por exhibir un brillo dorado verde en sus alas y su pecho, que dependiendo de la luz puede parecer azul. Además, como su nombre lo señala, su cabeza exhibe un característico brillo dorado. Por otro lado, las hembras presentan un tono marrón, y carecen de los deslumbrantes tonos irisados. El formicario pechirrufo posee un cuerpo de color café grisáceo, su ergante es negra y su cabeza y su pecho son de color rojizo oscuro. Esta ave se encuentra en los bosques húmedos montanos subtropicales o tropicales de Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Se caracteriza por mantenerse en tierra, forrajeando en el suelo del bosque. Es una ave robusta con una cola corta y elevada. Además de estas aves, tuvimos la oportunidad de observar también a las misteriosas y escurridizas ampitas del Choco ecuatoriano, que son aves emblemáticas de la región. Habitan en los lugares medios y altos de los bosques nublados, revelando su presencia a través de sus distintivos cantos y llamados. Estas aves terrestres son expertas en el camuflaje y la adaptación al denso sotobosque, desempeñando un papel vital en la ecología de la zona. También tuvimos la suerte de encontrarnos con la resplandeciente tangara de montaña de alas azules, un espectáculo de colores vivos entre las ramas. La tangara dorada es un símbolo de la riqueza de la avifauna local. Su presencia añade una pincelada vibrante al docel forestal y resalta la importancia de la conservación en este frágil ecosistema. Los tucanes Colleret arasari del Choco ecuatoriano capturaron la atención con su pico llamativo y su plumaje de tonos vivos. Aunque poco conocidos, su presencia en los bosques es un recordatorio de la diversidad sorprendente de especies en esta región. Observamos al pájaro carpintero de mejillas negras, una criatura elusiva que apenas deja rastro. Sin embargo, su papel como excavador de agujeros en los troncos de los árboles no puede pasarse por alto, contribuyendo a la salud de los ecosistemas al crear cavidades que otros animales pueden utilizar para anidar y refugiarse. Poco después avistamos el Tucán Barberi, conocido localmente como el Jumbo, de la familia de los barbudos del Nuevo Mundo, quien es un habitante característico de las zonas de transición entre los niveles bajos y medios del Choco ecuatoriano. El Choco ecuatoriano es un territorio lleno de maravillosos mamíferos que han hecho de esta región su hogar. Entre la densa vegetación y los caudalosos ríos, se esconden criaturas asombrosas que nos despiertan admiración y asombro. Aquí, el reino animal nos revela su diversidad. Hasta mediados del siglo XX, las zonas bajas que hoy conocemos como el Choco Andino formaron parte de la distribución histórica del mayor felino de América, el jaguar. Es el felino más grande y poderoso del continente americano. Su imponente presencia y su pelaje moteado lo hace un espectáculo majestuoso. Los machos suelen ser más grandes que las hembras y su longitud, incluida la cola, puede alcanzar entre los 1.7 y los 2.7 metros, mientras que su peso puede oscilar entre los 60 y los 120 kilos. Se alimenta principalmente de mamíferos, como pecaríes, tapides, venados y monos, pero también puede cazar aves, reptiles y peces. En las últimas décadas, debido a la extensa pérdida y fragmentación de los bosques, la cacería causada principalmente por los conflictos con las comunidades locales y la disminución de sus presas naturales, han resultado en que la población de jaguares del occidente está en peligro crítico de extinción. Otro animalito que se escabullía por las ramas de los árboles fue el tigrillo, un pequeño felino también conocido como gato tigre, que cautiva con su belleza y agilidad. El tigrillo es un experto cazador, persiguiendo aves, roedores y pequeños mamíferos. Aunque es más pequeño que sus parientes más grandes, su papel en el ecosistema es igualmente crucial. Hacia las estribaciones de los Andes, pudimos observar al puma, otro de los grandes felinos que se encuentra en la región. También conocido como el león de montaña, se desliza con sigilo entre los bosques densos del Chocó. Aunque se mantiene en las sombras y evita el contacto con los humanos, su presencia es esencial para el control de las poblaciones de herbívoros y el equilibrio de la cadena alimentaria. Los osos de anteojos son mamíferos de gran tamaño. Se piensa que en esta región existen registros de al menos 40 osos. La gente local nos comenta que la presencia de los osos es un indicativo de buena calidad de bosque. Si bien comen plantas, también se alimentan de pequeños animales. Los osos son animales solitarios. Sin embargo, en ocasiones se los ve en pequeños grupos como madres con crías. La guatusa del Chocó ecuatoriano es un animalito bien especial y simpático que vive en la selva húmeda de la región. Es una especie de roedor que parece una mezcla entre un conejo y una rata grande, pero con pelaje bonito y esponjoso. Lo interesante de la guatusa es que es bastante escurrisa y tímida, así que no es tan fácil verla en persona. Aunque es de hábitos nocturnos, también puede estar activa durante el día, pero siempre manteniéndose alerta para evitar a los depredadores. Estos animalitos son vegetarianos y se alimentan de hojas, frutas, semillas y otros vegetales que se encuentran en su hábitat natural. Son muy importantes para el ecosistema, ya que dispersan las semillas de las plantas que comen y ayudan a mantener la biodiversidad de la selva. La guatusa ha sido parte de la cultura y tradiciones de las comunidades de la región por siglos. Antiguamente su carne era cazada para el consumo humano y su piel era utilizada para hacer prendas de vestir y otros objetos. Y finalmente, mientras se acercaba la noche, escuchamos un movimiento en la copa de los árboles y al alumbrar con nuestras linternas vimos a una zarigüeya lanuda. La zarigüeya lanuda es una criatura arbórea y nocturna que se alimenta de una variedad de insectos, pequeños vertebrados, frutas, flores y néctar. Actúa como polinizador de diversas especies de plantas en Centroamérica. Construye sus nidos en huecos de árboles usando hojas muertas y ramas. Rara vez desciende al suelo y prefiere buscar alimento en la parte alta de los árboles. Diurnos y nocturnos Los reptiles, insectos y peces de la región son de los grupos de fauna más coloridos. En el Chocó ecuatoriano existen por lo menos 120 especies de reptiles, 45 especies de lagartijas, lagartos e iguanas, más de 60 culebras y serpientes, siendo la mayoría de ellas culebras no venenosas y finalmente, bastante difíciles de ver y desgraciadamente muy cazadas y traficadas al menos 5 especies de tortugas. Con su mirada penetrante y su distintiva franja en forma de anteojos detrás de los ojos, el caimán de anteojos fue sin duda de los más enigmáticos de nuestros anfitriones. Este reptil de tamaño mediano se desliza sigilosamente por ríos y lagos del Chocó ecuatoriano, cazando sus presas con astutas emboscadas en la oscuridad de la noche. Su dieta variada incluye peces, aves y pequeños mamíferos, desempeñando un papel vital para el equilibrio de los ecosistemas acuáticos que habitan desde hace tiempos inmemorables. Tuvimos la fortuna de cruzarnos también con una Dipsa, una delgada y elegante serpiente no venenosa que parecía fascinada con nuestra presencia. Se quedó con nosotros por al menos 20 minutos, afortunadamente no lucía asustada. La boa constrictor, con su porte imponente y su piel adornada con patrones intrincados, es de las serpientes más grandes del mundo, con ejemplares que pueden alcanzar longitudes impresionantes de hasta varios metros. Su dieta se compone principalmente de mamíferos y aves, los cuales constituyen el sustento vital para su supervivencia. A pesar de su reputación de serpiente temible, la boa constrictor merece ser admirada por su papel en el equilibrio natural del ecosistema y su asombrosa adaptabilidad a diversas condiciones ambientales. Una cucaracha de gran tamaño nos sorprendió mientras caminábamos por los senderos durante la noche. Esta es una de las cucarachas más grandes del mundo. Sus oscuras manchas negras sobre un fondo café imitan los patrones de los escarabajos tóxicos, lo que junto al mal olor que emiten, disuade a sus predadores. Estos animales casi no vuelan, en realidad corren, y gracias a su forma plana, pueden ocupar endijas que las protegen durante el día y las hacen prácticamente invisibles. El mil pies fue otro de nuestros anfitriones. Son un gran ejército de soldados con armaduras resistentes, que poseen el camuflaje perfecto para mimetizarse con el follaje. Los mil pies son artrópodos como arañas. No son gusanos, aunque sean parecidos, incluso cumplan con funciones similares en el ecosistema. La gran diferencia está en las patas que los gusanos carecen. También se parecen mucho a los cien pies, pero la diferencia no radica en 900 patas más, sino que los cien pies pertenecen a una clase llamada quilópodos, que solo tienen un par de extremidades por segmento. Por otro lado, los mil pies en su mayoría son herbívoros, mientras que los cien pies suelen ser carnívoros. Cerca del río, una enorme fila de criaturas cruzaba el bosque cargados de hojas de todos los colores y formas. Las hormigas arrieras, que al igual que las abejas, avispas y termitas, son insectos sociales, es decir, viven en colonias u hormigueros, en las que los individuos agrupados en castas desempeñan labores diferentes. A las hormigas obreras, es común verlas cortando fragmentos de hojas de árboles y arbustos. Debido a ello, la gente piensa que consumen las plantas que cortan, es decir, que son herbívoras. Sin embargo, esto no es así, pues al introducir a sus nidos el material forrajeado, estos pequeños insectos lo limpian, cortan y trituran, hasta hacer una pasta, pero no para alimentarse, sino para cultivar un hongo, el cual es su principal fuente de alimentación. En las profundidades de un lago, formado por el golpe de agua de una cascada, que sin duda debe tener más de 100 años, nos encontramos con una gran cantidad de peces pequeños. Se sabe que en el Chocó ecuatoriano, existen más de 150 especies de peces dulceacuícolas. Muy poco se conoce sobre los peces de esta región y sus usos, pero se sabe que debido a los altos niveles de contaminación que enfrentan los ríos y fuentes de agua, por la tala de bosques y las actividades mineras ilegales, su población ha disminuido significativamente. En medio de la exuberante belleza del Chocó ecuatoriano, una región de asombrosa biodiversidad y misterio, descubrimos que acechan silenciosas amenazas, que ponen en peligro a este tesoro natural. La deforestación avanza sin piedad, dejando tras de sí vastas extensiones de bosques reducidos a escombros, y con ello, la pérdida de hogares para innumerables especies de fauna y flora. La minería, tanto legal como ilegal, está ejerciendo un devastador impacto en los bosques del Chocó ecuatoriano. Además, la utilización de químicos tóxicos en los procesos mineros, contamina gravemente las aguas y el suelo, poniendo en riesgo la salud de las comunidades locales y la biodiversidad única de la región. La falta de regulación y control en la minería ilegal agrava aún más esta problemática, socavando los esfuerzos por conservar uno de los ecosistemas más ricos y diversos del planeta. Finalmente, los monocultores de Palmito representan otra amenaza seria para la biodiversidad del Chocó ecuatoriano. La expansión de estas plantaciones ha llevado a la eliminación de grandes extensiones de bosques nativos, degradando hábitats naturales de innumerables especies de fauna y flora. Este monocultivo, además, disminuye la variedad de plantas y animales autóctonos, provocando desequilibrios en la cadena alimentaria y la pérdida de valiosos recursos naturales para las comunidades locales que dependen de ellos para su sustento y bienestar. Pero en esta historia de lucha por la supervivencia, también se tejen hilos de esperanza con la conservación. Organizaciones locales, nacionales e internacionales se unen con las comunidades que habitan estas tierras en un esfuerzo conjunto para proteger el Chocó. Educando sobre la importancia de preservar la riqueza natural y cultural, fomentando prácticas sostenibles y fortaleciendo la legislación y el cumplimiento de la ley, se busca enfrentar estas amenazas y salvaguardar este paraíso único en el mundo. A medida que se extienden las áreas protegidas y se establecen corredores biológicos, se vislumbra una oportunidad para restaurar el equilibrio de la naturaleza y preservar la maravilla de este rincón mágico. Está la responsabilidad de proteger el legado del Chocó ecuatoriano para las generaciones venideras, para que puedan maravillarse con su esplendor y sumergirse en la diversidad que solo un lugar así puede ofrecer. Chocó ecuatoriano Chocó ecuatoriano Chocó ecuatoriano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!